El Club Deportivo Gines de Baloncesto celebra este sábado día 19 su jornada navideña, una cita que tendrá lugar en el pabellón cubierto a partir de la una y media de la tarde. El evento se presenta como una jornada de convivencia en la que los asistentes podrán participar en diversos concursos, como de postres o de tarjetas navideñas, así como en diferentes actividades deportivas. Visitará el recinto también el cartero real y se recogerán juguetes nuevos o en buen estado a favor de diversas asociaciones, todo ello en una actividad que servirá para despedir el año y festejar la Navidad en torno al baloncesto.